El ensayos clínicos globalizados Gracias doctor por estar con nosotros Explíquenos un poco la problemática de los ensayos clínicos Bueno, en todos los países en ese momento hay un problema que es central en la política general de medicamentos Es el problema de cómo se evalúan los medicamentos y más en general las intervenciones que se producen en salud No solamente con medicamentos sino también con medidas de prevención, de modificación de la alimentación Todo lo que puede proteger salud Es saber quién es que produce los conocimientos que después van a guiar las políticas sanitarias Esta producción de conocimientos se hace a través de esta metodología que se llama de ensayos clínicos Que significa evaluar de una manera controlada si una propuesta de medicamentos sirve o no sirve Si un nuevo medicamento para el cáncer sirve o no sirve Si un nuevo medicamento para la psiquiatría sirve o no sirve Sobre todo por el hecho de que los nuevos medicamentos tienen un perfil muchas veces de una eficacia Que no siempre es tan bien establecida y tienen costos muy fuertes De manera que la capacidad de un Estado de establecer criterios para evaluar efectivamente lo que es importante Lo que es útil o inútil Lo que puede ser dañino, lo que puede ser esencial Se puede hacer no sencillamente importando conocimiento desde afuera Sino armando un sistema de control de la producción de conocimientos en el país Y si se pone en evidencia cuáles son los medicamentos que a pesar de ser desarrollados en otros países Pueden ser útiles en este país El problema es, como decía antes, general Por el hecho de que ahora los países que producen conocimiento en el campo de medicamentos son muy pocos En el mundo muchas veces son prácticamente Europa, Estados Unidos y ahora mucho menos Y en una manera dependiente China e India América Latina se ha transformado a lo largo de los últimos años Prevalentemente en un lugar donde se utilizan los pacientes de América Latina Para producir conocimiento que después se utiliza en otros países De manera que los pacientes de América Latina están expuestos a riesgo de ser sencillamente herramientas Que no producen después competencias efectivamente importantes en este país El foro pretende juntar los diferentes actores que en Perú están trabajando en este campo A partir bajo la iniciativa también del OPS, de Salud, de DGEMID, del Instituto Nacional De Salud para que los diferentes actores no sean aislados en su participación Si no se pueda constituir una coordinación que sería algo de muy original también para América Latina Por eso que la tradición ha sido que los clínicos participan en estos ensayos clínicos Aislados de las autoridades regulatorias Hay una fragmentación grande El foro pretende juntar las diferentes competencias Ponerlas una en colaboración con la otra Y la experiencia ha sido en ese sentido Por la experiencia que he tenido en comparación a otros países Muy positiva Hay ahora una ley que está en discusión Que podría ser una gran oportunidad para el país Para abrir un debate Y sobre todo un monitoreo De cómo se traducen los principios de ley En una realidad que sea efectivamente controlada En todos los países lo que es importante Como siempre no es establecer leyes Que son muchas veces fáciles a establecer Declarativas Declarativas, como siempre Y en ese campo específicamente es el problema Las leyes de ensayos clínicos son muy buenas Después hay cada día declaraciones o denuncias de conflictos de interés Que son de violaciones de ley Que evidentemente comportan consecuencias importantes Sea desde el punto de vista del daño a los pacientes Violación de sus derechos de tomar decisiones autónomas Y pueden dañar culturalmente también el país Por eso que se producen expertos que no son expertos Que son más personas que obedecen a guías que vienen desde afuera Doctor Toñoni, uno de los problemas es que en realidad Muchos pacientes acceden a este tipo de experimentos por problemas económicos Entonces se suelen llevar adelante estas políticas En países donde van a encontrar personas dispuestas a participar de experimentos ¿Hay países donde está absolutamente prohibido? Eso es absolutamente prohibido en todos los países Es decir, ese es un principio claro Es un principio de derechos humanos Que es un derecho constitucional también en Perú Es decir, nadie puede ser obligado directamente o indirectamente A participar a un ensayo que no sea coincidente con su decisión libre, autónoma Y con sus intereses de salud Los principios de nuevo son muy claros Pero también cuando uno dice, por ejemplo, que se ha debatido mucho Que cuando un paciente le da el consentimiento Significa que participa Eso es evidentemente una ingenuidad Por eso es que hay personas con una cultura que no puede entrar en una discusión con el médico Y puede ser convencido por razones sencillamente de pobreza Eso ha sido un escándalo en Estados Unidos durante muchos años Los pacientes que participaban a los ensayos del cáncer Eran todos los pacientes que estaban fuera del seguro Y le daban la seguridad de ser diagnosticado y tratado Si participaban en ensayos clínicos Eso es parte del pasado en la mayoría de los países del mundo Pero en todos los países se repite el mismo problema El año pasado hemos tenido un problema muy grande en India En la India, donde se está desarrollando una buena cultura de ensayos clínicos Se han tenido estos problemas en Argentina Para decir en América Latina Con la participación de niños Que se incluían en ensayos para vacunas por parte de las internacionales Aquí también se ha visto recién también con estas crónicas Eso no es tan raro Justamente por eso que los conflictos de intereses son muy grandes El costo de un paciente en Perú puede ser 10 veces menos De lo que puede ser el costo de un paciente en Estados Unidos o en Europa Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto que estamos revisando, doctor? Y los tratamientos experimentales Tratamientos que todavía no están totalmente aprobados Y confirmados A los que se apelen en algún momento gente desesperada Cuya situación, cuya enfermedad Pues no encuentra cura en los tratamientos conocidos Y además también lo complicado que ahora Se vuelve a hacer experimentos de medicamentos Cuando hay un movimiento de protección de los derechos de los animales también Que busca prohibir también esa posibilidad Recurrir a los animales y no a los humanos No, eso no Esto son dos cosas distintas Las dos importantes De un lado, evidentemente No importa cuál investigación Es una experimentación En el sentido más positivo del término Es decir que no se puede documentar nada En ningún campo científico Que sea en la física, en la biología, en la medicina En la economía misma Si uno no tiene criterios controlados Para saber si algo que uno propone sirve o no sirve Por eso es muy fácil decir Este medicamento sirve Y pero de hecho no sirve para nada La historia de la humanidad está llenísima De muchas promesas que no se han traducido de hecho en beneficios Primero el problema de la experimentación es un dato muy positivo Se trata de empujar la experimentación Que es una manera de empujar una cientificidad Y por eso una fiabilidad de la asistencia en general Si no... Ahora, ¿cuáles son esas condiciones o prerequisitos Para hacer estos exámenes? Bueno, las cosas son muy sencillas Es decir que hay reglas que son ahora aceptadas a nivel internacional La OPS se ha hecho con otros organismos también De las varias regiones de Europa, de Estados Unidos Hay reglas muy tranquilas, muy sencillas Que dicen cómo establecer una comparación Entre un medicamento o una intervención nueva con la otra Cuando es más beneficiosa De una manera que es fiable Y cuando es más a riesgo de manera de excluirla La regla existe, es difícil aquí sintetizarla Pero el concepto es que se trata siempre de comparar Lo que ya existe y que está aprobado Que es bien documentado Con algo de nuevo Que debe definir desde el comienzo Desde el principio cuál es el beneficio que se puede esperar Cuál es el riesgo que tiene que ser protegido Y de evaluar eso en un número suficiente de personas Y durante un tiempo bastante largo Para que los resultados sean representativos del problema Es distinto tratar a alguien para un dolor agudo Que necesita un tratamiento de corto plazo O de documentar un tratamiento del cáncer Que necesita tratamientos de muchos ciclos de quimioterapia Y que debe ser evaluado en términos de sobrevida Significa que evidentemente hay metodologías Que deben ser aplicadas de una manera muy flexible Muy responsable, muy controlada Según el problema que se trata Ahora, ¿eso tiene un costo alto? No, es decir que el costo es el mismo costo de la asistencia Es decir que el problema de la investigación clínica Es que es parte esencial de la asistencia Si uno no hace ensayos clínicos No tiene seguridad de la asistencia Existencia Y produce un daño más y un costo más Por eso que el costo empírico de la asistencia De hacer cosas inútiles sin documentación No produce resultados buenos Ahora, por muchas razones en realidad Incluyendo las diferencias culturales Y el hecho de que a veces no se tiene dinero Florecen mucho las propuestas de medicinas alternativas De tratamientos, en fin, casi mágicos, religiosos En algunos casos ¿Cuánto de esto colabora en realidad A la experimentación médica? Bueno, las medicinas alternativas son propuestas Cada vez de una manera distinta En varios países Tenemos eso muchas veces en Italia Se han tenido muchos de estos fenómenos También en Estados Unidos En todo el mundo Pero es que cuando no hay De un lado una información adecuada a las personas Le hacen promesa a las personas Que no tienen una fundación La credibilidad de la medicina no sirve Cuando la medicina oficial No se pone en una actitud efectivamente de diálogo Y pretende de imponerla desde arriba Evidentemente la confianza de las personas es maja Y cuando la medicina se pone como un gasto Para las personas Ellas creen a los que le permiten algo A un precio más barato, evidentemente Muy bien Uy, qué tema Todo un mundo Uy, qué tema difícil Interesantísimo, la verdad Qué reto, ¿no? Bueno, pienso, pero es el problema de hoy En todas las sociedades Hoy la medicina Desde el punto de vista económico Es una fracción importante De la economía De la sociología Del bienestar de las personas Pero que no se puede regir por leyes de mercado Que es el error No Y por eso el gran desafío Es que ahora la medicina Se ha transformado progresivamente En un sector crítico del mercado De uno donde las ganancias son más altas Más seguras Nunca la medicina en términos de mercado Ha bajado sus ingresos Y eso evidentemente es muy atractivo Para muchas personas Y hay una hiperconcentración Una hiperconcentración Por parte de los protagonistas La transnacional y todo Y después hay un poder también Dentro de la medicina Que está muy concentrado En la parte médica Yo soy médico Y pero debería ser mucho más Descentralizado a nivel de Las comunidades Donde se pueden producir Datos Y donde se puede producir Una participación Que baja mucho también Los costos de las intervenciones Por eso que la participación De las personas Garantiza todos estos controles Que normalmente Nos puede garantizar Solamente a partir Desde arriba para abajo Eso tenemos varias experiencias Y también en estos Países de América La tienda pagando Hemos tenido experiencias Muy interesantes En este sentido Sea en Argentina En Brasil En Ecuador Y aquí también A lo largo de los años Se han producido Experiencias Que son muy interesantes Que ahora se trata De valorar En ese sentido Me parece que La posición también De la OPS Acá en Perú Es muy positiva En el sentido Que aplica 40 años después Lo que se proponía Ya con Alma Ata Que la participación Comunitaria Es fundamental Debe central Si no Evidentemente La gente no puede Ni entender No y además Evidentemente Sería una imposición Una imposición Y eso al final No puede permitir De cumplir Con las recomendaciones Muy bien Doctor Muy interesante Todo lo que nos ha dicho En realidad Y un gran gusto Haberlo tenido Con nosotros Muchas gracias ¿Va a quedarse un tiempo En Perú? Hasta No Esta noche Tengo otros seminarios Acá Con el DGMID Después Con otros grupos También Peruanos Pero después Me voy Muy bien Muchas gracias Gracias